El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó este 24 de septiembre que Rusia proporcionará a Siria un sistema de misiles antiaéreos S-300 en las próximas dos semanas a fin de incrementar la seguridad de sus efectivos luego de que fuera derribado por error un avión de reconocimiento ruso, el Shushin 2-20. El ministro atribuyó esta decisión al reciente derribo del avión de reconocimiento ruso cerca de las costas sirias, del que culpó a los pilotos de cuatro F-16 israelíes que estaban operando en la zona el 17 de septiembre. El ejército de Siria recibirá dentro del plazo de dos semanas un moderno sistema de misiles antiaéreos S-300 que es capaz de destruir varios blancos a la vez a una distancia de más de 250 kilómetros. El ministro indicó que Rusia había suspendido el suministro del S-300 a Siria a petición de Israel en 2013, cuando ya estaba listo para el envío y a pesar de que los militares sirios ya se habían entrenado para manejarlo. Estos equipos permitirán identificar a las aeronaves rusas, garantizar el control centralizado de todas las fuerzas y medios de defensa antiaérea de Siria, así como supervisar la situación aérea. Notimex